A día se suman más medidas en nuestro país para controlar la propagación del COVID-19. La Dirección Nacional de Aviación Civil, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, pone en marcha el formulario de declaración del viajero. Que consiste en el avión llenar cierta cantidad de información básica que nos va a dar como resultado tener un mejor control de las personas que han venido de ciertos lugares de otros países. En primera instancia el requisito estaba destinado para viajeros que arribaban al país, de determinados lugares, pero se amplió. Inicialmente tenemos vuelos directos de España y de México, pero están todas las conexiones que queremos saber de dónde están viniendo, especialmente que son de China, de Corea, Italia, Irán. Información que será de vital importancia para que se pueda poner manos a la obra, en el menor tiempo posible, advierte la Ministra de Gobierno, María Paula Romo. De tal manera que si alguien tiene, es diagnosticado, se confirma la presencia del virus, nos podamos comunicar con mayor celeridad con todos los pasajeros del avión. Formulario de declaración del viajero que será entregado a las aerolíneas y estará disponible a partir del martes. Después de un vuelo largo que vienen, es extenuante estar haciendo otra cola más para llenar un formulario, entonces se ha tomado la decisión de entregarles a las aerolíneas para que a su vez en el vuelo sean llenados de estos formularios, que es información relativamente básica, ¿no? El nombre, apellido, de dónde vienen, dónde estuvo los últimos días, a dónde llega, si es que es residente, el número de teléfono de contacto. Documento que no se descarta podría ser distribuido en los 21 aeropuertos del país para también monitorear los vuelos internos, informó Héctor Romero.